Jesús Vázquez se sinceró este miércoles con Sila, la protagonista de Para toda la vida, de Bachelorete, sobre un capítulo muy íntimo de su vida personal. En un momento dado de la entrega la primera emitida en cuatro tras el fallido paso del formato por Telecinco, el presentador preguntó a la joven si se veía capaz de salir de la mansión enamorada. Y ella no respondió directamente que no, pero reconoció que lo ve difícil. Tengo una coraza y no dejo que la gente pase esa coraza. Aseguró Sila, que en anteriores emisiones ella dijo haber tenido relaciones tóxicas que la habían afectado mucho emocionalmente. Jesús Vázquez se mostró comprensivo con ella porque él, como así afirmó, también llevó una coraza emocional durante muchos años de su vida. Es muy fuerte cuando te rompen el corazón, y ahora te hablo yo como Jesús. Es inevitable ponerse esa coraza. Yo la he llevado muchos años, comentó al respecto el presentador, que llevo más allá este íntimo ejercicio de sinceridad. Yo soy viudo, en realidad. A mí se me murió una pareja, y se me rompió tanto el corazón que dije yo no me volveré a enamorar nunca más porque no puedo pasar otra vez por este sufrimiento de perder al amor de tu vida. Sin embargo, la vida tenía otros planes para él. Llegó otra persona y llevó 21 años con ella. Apunto en alusión a su marido, Roberto Cortés. Por ello, Jesús Vázquez animó a Sila a no encerrarse emocionalmente. Si no todo lo contrario. Si te sirve de consejo, aunque yo no soy muy de dar consejos. Atrévete. Si ves que uno de ellos puede ser, hazlo. Porque yo, después de estar mucho tiempo escondido detrás de una coraza. Le entregué mi corazón a una persona y es lo mejor que he hecho en mi vida. Siéntelo. Déjate llevar, que nos queda todavía tiempo.